Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a MacVega Si no os habéis visto el otro vídeo, es su vídeo ahora hace un rato, un vídeo del iPad Pro 2020 que ha salido también hoy Que te dejo aquí en la esquina y que ha sido el vídeo que ha salido antes de este, así que al término de este vídeo o ahora cuando quiera Vea a verlo sí o sí, pero en este vídeo vamos a hablar de la otra renovación que ha habido hoy Y hoy han habido, aparte del iPad Pro, varias renovaciones en este caso, vamos a hablar de dos que es el MacBook Air y el Mac Mini Vamos a empezar por este último que se renueva internamente, la parte externa va a continuar igual Y ha sido una de esas renovaciones internas que van tocando de año en año para mejorar sus partes internas Lo primero, el procesador cambia, es un procesador de octava generación que tiene de 4 a 6 núcleos Y luego tenemos un cambio en la memoria RAM que pasa a ser DDR4 y aumenta su velocidad Además de todo eso, Apple no da más almacenamiento manteniendo el mismo precio Ahora el Mac Mini va a tener el almacenamiento base en 256 GB como digo, sin aumentar el precio con respecto al del año pasado Cosa que está muy bien y aún así se sigue quedando un poquito corta Con estos nuevos procesadores de la nueva generación de Intel para Mac Mini Pues conseguimos tener un i3 y un i5 en sus respectivas versiones que nos van a dar hasta el doble de velocidad Pero ahora vamos con el MacBook Air que también se renueva internamente y un poquito externamente Porque vamos a tener las mismas líneas pero por ejemplo hay un cambio de teclado y cambio en su interior Lo primero es que el MacBook Air, como ya os acabo de decir, ha cambiado el teclado Ha abandonado el teclado mariposa y al igual que le pasó al MacBook Pro de 16 pulgadas Se le pone un teclado de tijera que eran los que tenían los teclados del iMac Pro, etc Con lo cual con esto Apple elimina ya de una vez el teclado mariposa y los problemas que les estaba dando Y ahora también lo hace en el MacBook Air Pero además hay cambios internos Aparte de esto el MacBook Air mejora un 80% en gráficos y aumenta el almacenamiento básico al igual que el Mac Mini a 256 por el mismo precio Y bueno, nuevo teclado con el Touch ID y con la pantalla Retina se convierte en un portátil ya un poquito más todoterreno de lo que era antes Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Como te digo te dejo el de la iPad Pro en la esquina y si hay más novedades pues te las contaré como aquí en el canal Y aquí suscribiéndote y con campanita estarás atento a todo eso porque YouTube te mandará un aviso Así que eso no te lo puedes dejar de hacer Y como no, la primera hora de cualquier noticia las tendrás en mis redes sociales que las tienes en la descripción Hablaremos de ello en el podcast La Vuelta a la Manzana que también tienes en la descripción Y también tienes en la descripción el Patreon donde hablaremos de esto entre nosotros y con muchas otras cosas en las tardes de Patreon Que estamos haciendo charlas por Skype para el confinamiento Y es simplemente eso, dos euros al mes, un cafecito Échate un café con nosotros en Patreon que seguro que te lo pasas muy bien Y nos vemos en el próximo vídeo del canal, nos vemos aquí en McVega ¡Gracias!